Cuando tramitas una tarjeta departamental, pides comida a domicilio, te das de alta en una red social o en una aplicación, ¿te has detenido al leer el aviso de privacidad? El aviso de privacidad es la clave para proteger nuestros datos personales y saber el uso que las instituciones públicas o privadas le darán a esa información. Las y los expertos nos lo explicarán. Acompáñanos en esta nueva emisión porque recuerda que tú tienes derecho a saber. ¡Gracias!